Curiosidades y más presenta la reacción de Cristian Nodal a las declaraciones de Belinda sobre su ruptura. A más de cuatro meses de que el cantante de Regional Mexicano, Cristian Nodal, anunciara que había terminado todo compromiso con su exprometida Belinda, sigue dando de qué hablar. Luego de las diversas polémicas que generó la ruptura amorosa entre estos dos cantantes, los internautas se encuentran muy pendientes de los detalles que ambos colocan en sus redes sociales. Y es que estos, de forma muy meticulosa, se han encargado de llenar de indirecta sus publicaciones. Desde la discusión con la mamá de la cantante, en la que también se vio involucrada la abuelita de Cristian Nodal, hasta el cambio del look del mismo o la manera en que la también actriz, con sus movimientos corporales, hace notar su molestia cuando le tocan el tema de su exprometido. Por tal motivo, Nodal ha creado una vez más controversia con una de sus historias de Instagram, pues se trata de una imagen en la que se ve una víbora con la cabeza hacia arriba y una frase de la canción de Rocío Durkart en la que dice, seré la gata bajo la lluvia, haciéndose virar rápidamente ya que sus fanáticos aseguran que es una indirecta a la cantante española, indicando que es una respuesta a la supuesta victimación en sus entrevistas tras su separación. Recordemos que la cantante y ex prometida de Cristian Nodal, Belinda, comentó en una entrevista para la revista Bob la cuestión si se sentía arrepentida de exponer su lado sentimental a los medios y esto fue lo que respondió, pues claro, 100%, y no lo volvería a hacer nunca, si me arrepiento y lo digo de corazón de haber expuesto ese tema como lo expuse. Y es que recordemos que Cristian Nodal y Belinda anunciaron que tenían un romance en televisión, pero bueno, así es la vida, escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes ponerla cagué en Bob? Pues pon que la cagué en todos los aspectos, comentó en esta entrevista. Además agregó, ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende. Aunque hace unos días Belinda comentó que todo fue sacado de contexto. Cabe recordar que en febrero de este año, los famosos decidieron dar fin a su relación amorosa de dos años, siendo la primera vez que Belinda rompe el silencio con respecto al tema que había evadido desde el primer momento, pidiéndole a sus seguidores que eligieran bien a las personas con las que piensan pasar el resto de sus vidas, quedando bien delante de todos luego de haber recibido diversas críticas. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente con respecto a estas especulaciones en las que ambos se han visto involucrados, a pesar de ya tener alrededor de seis meses de su separación, manteniéndose enfocados en sus carreras. ¿Y tú qué opinas de este meme? ¿Crees que fue una indirecta de Cristiano Dalla Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.